Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Robux. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. ¡Suscríbete al canal! Una vez que te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata, aquí sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Robux de manera de seguridad económica, como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Robux Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Kuto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos. Bueno gente, ya estamos aquí como en lo que justamente sería en el juego del Edhan nuevo que ha salido, que es un Edhan Live Up. Y en este caso estamos aquí para hablar un poco al respecto de cómo conseguir el primer juego, que es uno de los más, pero más fáciles. Como les recomiendo ahorita mismo, tengo un servidor privado de este juego. Por si lo quieren usar, estará en mi grupo de Discord. Les recomiendo que se unan a nadie en mi grupo de Discord, ya que por ahí lo van a usar. En este caso, lo interesante de esto es que este Edhan tiene una historia, está bastante, pero bastante bien hecho. Se ve que está muy bien desarrollado. La verdad, hasta el momento que lo voy jugando le doy un 10 de 10. Y eso que yo no soy fanático de los Edhans, pero la verdad es que este Edhan está muy, pero muy bien desarrollado. Bueno, la cosa es que nosotros aquí lo que tendremos que hacer sería nada más hablar con Chris, que específicamente nos va a decir que tenemos que buscar el juego que estaría justamente en esta zona. Ahora lo que tendremos que hacer sería pasarnos este OBI con la tecla Shift, específicamente vamos a poder, como se dice, vamos a poder arrastrarnos, o sea, hacer el doble salto. En este caso aquí yo le estoy bajando un poco los gráficos, porque se me estaban dando unos tiros en ese FPS, porque tengo el Filmora justamente abierto en este momento. Pero bueno, como les mencioné específicamente, lo que tendremos que hacer sería pasar y llegar a la final de ese camino de training. En este caso, como les especifico, les recomiendo que sigan mis pasos para que ustedes puedan entender muy bien a dónde dirigirnos. Bueno, lo que tendremos que hacer ahora justamente sería nada más dirigirnos a esta zona, y aquí encontraríamos lo que sería este huevo. Y así habríamos obtenido el primer huevo, es un evento Light Ops, o sea que no hay ítems para el catálogo, pero es un evento para recorrer bastante a los viejos Edhan. Así que como les digo, el juego estará en la descripción, el link del servidor VIP estará en mi servidor de Discord, y como les digo, ahí les dejo con la mini historia de lo que queda de este Edhan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!